Venezuela, muy buenos días. Información en directo a esta hora en la sede del Centro Nacional de Acción Social por la Música de Caracas. Estudiantes universitarios reafirman su compromiso con la defensa del territorio esequivo. Allá se encuentra nuestra compañera Maiser, Patricia Bolívar, con los detalles. ...para el país, estamos hoy acá... Así es, establecemos el contacto informativo desde el Centro de Acción Social por la Música, donde se lleva a cabo un gran concierto de universitarios por el esequivo. De inmediato vamos a escuchar palabras de la ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, Sandra Oblitas. Todas las universidades del país tienen una representación el día de hoy en esta sala. Y adicionalmente están conectadas vía streaming universidades, núcleos de universidades, aldeas universitarias en este momento y pueden también compartir este encuentro que nosotros tenemos el día de hoy acá. En esta sala, como les decía, quiero saludar todas las autoridades, rectoras, rectores. Destaco la presencia del profesor Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, de la profesora Petrica, representante de la Universidad Santa María. Destacando la diversidad universitaria, la integralidad de la universidad, que como Venezuela toda asume la defensa de la patria. Hoy nos convoca la patria, hoy nos convoca la historia, hoy nos convoca nuestro legado histórico. Y esa es la razón por la que estamos acá. Y protagonistas como somos, protagonistas como dictamina, como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo todo de Venezuela ha asumido la defensa del territorio exequivo. Y es la razón por la cual los universitarios damos un paso al frente también en esa responsabilidad, en esa convocatoria, en ese compromiso de movilizar a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores académicos, administrativos, obreros, el día 3 de diciembre, para que esa victoria, para que ese voto, que Venezuela va a gritar al mundo diciendo sí, sí defendemos nuestro legado histórico, sí defendemos nuestra soberanía, sí creemos en la Venezuela como un solo territorio, sí reivindicamos la venezolanidad que somos, que somos y que hemos venido construyendo día a día justamente como un proceso, como un pueblo que garantiza su soberanía. Ese es el reto que tenemos, ese es el compromiso que estamos asumiendo y eso es lo maravilloso de verlas a todas y a todos ustedes hoy acá en esta sala. Esta sala que es además un espacio de encuentro, un espacio de reconocimiento de esa venezolanidad. Agradecemos al sistema de orquestas prestarnos este espacio, esta sede para este encuentro que estamos realizando el día de hoy, que además nos acompaña con esa música maravillosa, con esa construcción que también ha sido un esfuerzo colectivo y en el cual hemos venido trabajando para reivindicar esa venezolanidad que hoy nos encuentra. En relación al compromiso que tenemos el 3 de diciembre, que sin duda es un compromiso de la voz en alto del pueblo de Venezuela todo, diciendo cuál es el destino que tendrán los tiempos por venir para asumir la responsabilidad en la defensa de ese territorio que es el territorio sequivo. Lo veíamos hace un instante en el micro que se transmitió, donde se refiere exactamente cómo ha sido el tratamiento que se le ha dado a Venezuela en este terreno, en este caso. Y cómo nosotros hoy estamos diciendo, vamos a hacer historia. El 3 de diciembre vamos a hacer historia con ese resultado, con ese compromiso, con esa voz en alto, que levantaremos las venezolanas y los venezolanos para decirles, no sólo a Venezuela, no sólo a Guyana, sino al mundo entero, que efectivamente Venezuela es un pueblo soberano, que Venezuela tiene historia y por sobre todo Venezuela tiene un pueblo entero que en una sola voz, en unidad, en integridad nacional, asume la defensa de su territorio. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos, y vamos a seguir en este bonito encuentro, en este encuentro de hermandad, en este encuentro maravilloso, donde la universidad venezolana toda le muestra al país la capacidad que tiene para asumir el compromiso. Y donde la gente dice también, asumo el compromiso. Importante encuentro universitario en defensa del territorio sequivo como parte de lo que son las actividades previas rumbo al referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre en defensa precisamente de este territorio donde todo el pueblo venezolano se ha unido por una misma causa. Por supuesto, más información se la estaremos compartiendo a través de nuestras pantallas. Por el momento despedimos este avance. Este es un programa mixto que puede ser visto por todo usuario. ¡Gracias! 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 Hoy, en nuestro programa, dedicaremos el segmento Actitud Inclusiva a conocer el trabajo de la Fundación Cromosomas, una institución que brinda atención a personas con discapacidad. También, de la mano de nuestra especialista en cardiología, Isaudet Yajure, conversaremos sobre la insuficiencia venosa. En Cocina Saludable te enseñaremos a preparar una rica mantequilla de apio. Y por último, conoceremos más del trabajo que realiza Funda Esperanza. ¡No te lo puedes perder! Hola, hola amigos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a su programa Con Mucha Actitud Saludable. Estamos por acá ya preparados para llevarles en los próximos 30 minutos contenidos de gran interés. Nos complace enormemente saber que ustedes también están allí súper conectados con nosotros e interactuando. Claro que sí, a través de las redes sociales. Arroba Actitud Saludable de TV Piso y mi cuenta arroba con... Venezuela, nos conectamos nuevamente al encuentro universitario en defensa del Ezequivo desde el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas. Adelante. En este espacio es sinceramente celebrar que hoy en día los venezolanos y las venezolanas hemos dado un paso al frente y hay temas que solamente parecieran pertenecerle a los políticos y a las políticas y a los partidos tradicionales y que hoy el Ezequivo y la defensa del Ezequivo haya trascendido esas esferas y sea un tema cotidiano de nuestra gente y sea un tema de la universidad y sea un tema de los profesores y se hable del Ezequivo en el fútbol y se hable del Ezequivo en el béisbol y se hable del Ezequivo en la fiesta. Eso nos debe hacer sentir a los venezolanos y venezolanas orgullosos y orgullosas del país que está por construir. Hay quienes pueden insistir que el referéndum consultivo de este 3 de diciembre, como todos lo sabemos, tiene 5 razones fundamentales, 5 preguntas y como tiene muchas preguntas que tienen que ver con posiciones históricas muchos pudieran pensar que el Ezequivo se trata de un tema del pasado pero el Ezequivo no se trata de un tema del pasado, no se trata del positivismo histórico que trata de decirnos que la historia ya está hecha, que la historia ya la hicieron nuestros libertadores y que a los que estamos en el presente no nos corresponde también escribir una nueva página de la historia de nuestro país. Por eso el tema de la defensa de la Guayana Ezequiva, queridos profesores, queridos estudiantes, queridas autoridades y movimientos sociales que se encuentran aquí es una bandera de futuro pero sobre todo es una bandera del presente de Venezuela un país que se encuentra en este momento en la defensa de su mar, de su río, de sus aves aves que cuando vuelan no pueden ver líneas en un mapa y en ese sentimiento nacional el 3 de diciembre y el referéndum consultivo y la defensa de la Guayana Ezequiva no es un tema del pasado, es un tema del futuro y cuando nosotros hablamos del futuro tenemos que pensar automáticamente en la universidad en la universidad como la institución, como el polo fundamental de una república y de la construcción de un país que tiene que repensarse para poder seguir creciendo y el Ezequivo ha sido, queridos compañeros y queridas compañeras, un tema común ha logrado lo que ninguna otra agenda hubiese podido lograr que los venezolanos y las venezolanas por encima de nuestras diferencias culturales, religiosas, políticas podamos decir el Ezequivo es nuestro hace unos días analizaba que andábamos siempre uniformados con el mapa de Venezuela y vi una metáfora maravillosa mirándome al espejo y es que cuando uno se coloca el mapa en el pecho, el Ezequivo queda en el corazón si nosotros nos dejamos arrebatar el Ezequivo nos estaríamos dejando arrebatar el corazón de Venezuela y no lo podemos permitir tenemos que poner todo nuestro amor, toda nuestra voluntad en defensa de lo nuestro y es el ejemplo que debemos darle a las futuras generaciones de venezolanos y venezolanas y para culminar estamos convocados el 3 de diciembre a escribir una página nueva en la historia de Venezuela llegará un momento en 100, 120 años, 50 años en que quizás muchos de los que estamos hoy en esta sala mirándonos a los ojos entendiéndonos como venezolanos como hijos e hijas de una misma madre que vive en la misma casa no estaremos en este plano físico no estaremos en un plano terrenal quizás no sea eso en 100 años pero existe una forma de eternizarnos existe una forma de dejarle un nombre una huella una firma a la posteridad a las futuras generaciones que el nombre de cada uno de nosotros esté inscrito en las futuras generaciones que miren hacia el cielo y digan el Esequiba es nuestro porque la generación que salió a votar el 3 de diciembre del año 2023 así lo defendió y creamos el estado de la Guayana Esequiba es nuestra convicción es la tarea histórica que nos corresponde como pueblo a Venezuela nadie le regaló nada nosotros seguiremos peleando en paz lo que nos pertenece gracias a la universidad gracias a los estudiantes por sumarse de manera maravillosa en esta campaña y vamos a consolidarnos con un gran mensaje al mundo el sol de Venezuela nace en el Esequiba gracias bien ha realizado su intervención Génesis Garbet precisamente la responsable de vocerías y redes sociales del comando de campaña a Venezuela toda como parte de esta actividad que se desarrolla en el Centro de Acción Social por la Música hay que destacar que el comando de campaña a Venezuela toda realiza distintas actividades en todo el territorio nacional el profesor el profesor el profesor Víctor Raco rector de la Universidad Central de Venezuela bien en este momento las autoridades continúan realizando la intervención como parte de este gran encuentro de universitarios por la defensa del territorio Esequibo en este momento se encuentran precisamente explicándole a los estudiantes las razones por las cuales deben acudir a votar el próximo 3 de diciembre rectoras rectores representantes de la Asamblea Nacional estudiantes de las universidades nacionales tanto públicas como privadas Venezuela está en la hora de la unión la hora de la defensa de los títulos históricos que acreditan al país como legítimo propietario como legítimo poseedor del territorio de la Guayana Esequiba sobran títulos y sobran argumentos jurídicos para demostrar de forma concluyente que ese territorio pertenece legítimamente a Venezuela desde la creación de la Capitanía General en 1777 en el momento de la declaración de la independencia y en los diversos acontecimientos históricos en los cuales la reafirmación de la integralidad del territorio nacional ha tenido que hacerse de manera que la convocatoria es a que los venezolanos estemos sólidamente unidos en el convencimiento de que la recuperación del Esequibo es un derecho que asiste legítimamente a nuestro país las universidades nacionales domicilios del debate de la discusión racional y de la búsqueda de consensos para trabajar por el bienestar de la sociedad venezolana debe asociarse al esfuerzo de defensa del territorio nacional como un territorio íntegro que no admite ser mutilado en ninguna de sus partes de manera que celebro la presencia de los de los universitarios en este acto y los invito entusiastamente cordialmente convencidamente a mantenernos unidos en función de la defensa de nuestro país muchas gracias vamos a escuchar a la intervención de uno de los representantes del sector universitario precisamente mencionaba que la convocatoria es a todos y todas los venezolanos a que estemos sólidamente unidos y precisamente también a movilizarnos el próximo 3 de diciembre en defensa del territorio esequivo para participar en este referéndum consultivo que han sido convocados más de 20 millones de venezolanos para ejercer su derecho al voto del profesor Carlos Alvarado rector de la universidad de ciencias de la salud continúan las intervenciones de los representantes del sector universitario en este momento va a realizar su intervención el doctor Carlos Alvarado por parte de la universidad de las ciencias de la salud gracias por estar acá ministra gobernador rectoras rectores en este momento nos llama la patria es un momento de unión casi que único en los últimos años de nuestra vida reciente hoy está movilizado a nivel nacional toda la población venezolana por la integridad de la patria esta campaña que es un poco extraña porque no hay una campaña por el no no existe al menos formalmente hay una campaña por el sí masiva pero fundamental creo que el momento que estamos viviendo nos llama a la conciencia a la movilización masiva mientras más nos movilicemos el domingo a afirmar que el territorio es equivo es de los venezolanos y las venezolanas pues mayor demostración de fuerza y unidad le podemos dar al mundo a ese mundo que pretende arrebatarnos ese trozo de terreno de tierra que es venezolano por herencia de nuestras de nuestros héroes de nuestros libertadores nuestras libertadoras y que debemos defender así que el llamado a los más de 3 millones de personas que conforman la comunidad universitaria son más de 3 millones contando estudiantes profesores profesoras obreros obreras trabajadores y trabajadoras a movilizarse en sus casas en el casa a casa nosotros desde la universidad de la ciencia de la salud como saben una de nuestras tareas cotidianas es la visita casa a casa en esa tarea casa a casa se ha dado la orientación para que nuestros estudiantes y nuestros docentes además de la tarea cotidiana conversen con la gente sobre la importancia de movilizarse el domingo a ratificar nuestra adhesión y nuestra pertenencia con el el ese equipo así que el llamado no solamente entonces es a nuestros estudiantes de la universidad de ciencias de la salud sino a todos los estudiantes en cada aula en cada una de las aulas debe haber un momento de reflexión un momento de discusión un momento para que todas y todas voten con conciencia porque esto no es un voto automático es un voto con conciencia con conciencia patria con conciencia del deber histórico que tenemos como universitarios de defender el territorio venezolano así que la tarea para el próximo domingo es sencilla Venezuela nos conectamos nuevamente con el encuentro universitario en defensa del territorio ese equipo de las distintas universidades aldeas universitarias universidades politécnicas experimentales autónomas universidades administradas por particulares queridos compañeros del sistema de orquestas este es un acto hermoso bonito porque convoca dos dimensiones de la venezolanidad nuestro sistema de orquestas orgullo nacional orgullo de todas y de todos independientemente de las diferencias políticas ideológicas es sin duda alguna la orquesta un punto de encuentro de la venezolanidad de los venezolanos es difícil que algún venezolano más allá de como piense no le brille la mirada no le surja una sonrisa no le lata más intenso su corazón cuando escucha el sistema de orquesta venezolano y en el sistema de orquesta se encuentra la universidad venezolana creo que también es otro punto de encuentro de los venezolanos y las venezolanas que orgullo más grande para una familia cuando se entera de que su hijo o su hija entró a tal o cual universidad estudiar una carrera cuando se entera de que su hija o hijo va a graduarse en una carrera universitaria eso también es un sentimiento que es común a todas y a todos los venezolanos así que ahí tenemos otro punto de encuentro esta campaña para muchas cosas ha servido pero una de ellas es para darnos cuenta de que son muchos los temas en los que los venezolanos y las venezolanas nos podemos encontrar y hoy que estamos en un espacio y con un grupo de gente que su tema principal es la esperanza es el futuro es la venezolanidad pues que bueno que podamos en este espacio y con esta gente hablar de un tema que nos convoca que es este referéndum este referéndum arranca con una verdad absoluta ya le dijeron las autoridades que me antecedieron la ciudadana ministra el rector de la universidad central de venezuela el rector de la universidad de la salud de venezuela la diputada la dirigente estudiantil no hay la menor duda de que nos asiste a la razón histórica cuando uno escucha analiza seguramente en las universidades no solamente se ha generado la campaña sino que se han generado debates sobre este tema se ha investigado como toda buena universidad que no solamente se limita a generar títulos a formar muchachos sino también a investigar y a generar nuevos conocimientos para el debate de la sociedad cuando uno se pone a analizar los argumentos los debates las discusiones que se están dando en Guyana o que Guyana ha presentado al mundo no tienen la capacidad de presentar un solo documento un solo mapa una sola información oficial que pudiera generar un manto de duda sobre la propiedad que tiene venezuela sobre la Guyana ese equipo no lo hay porque cuando uno revisa todos los documentos desde la creación de la Capitanía General desde el decreto real donde se crea la Capitanía General absolutamente todos los documentos todos los mapas oficiales dicen que el territorio de Venezuela nace desde el río Esequibo en estos días Génesis y yo fuimos al Zulia y los zulianos dicen el sol de Venezuela nace en el Esequibo pero duerme en el lago de Maracaibo ese es nuestro territorio desde el río Esequibo hasta el Zulia hasta Apure hasta Tach entonces es una batalla que tenemos años dando donde nos asiste la razón donde no hay ni un manto de duda ni una sombra de duda y eso es muy importante ahí lo veíamos en el video 1777 cuando nace la Capitanía General lo dice claramente el territorio de Venezuela de la Capitanía General de Venezuela arranca en el río Esequibo en 1811 cuando declaramos la independencia surgen nuestros primeros textos fundamentales nuestra constitución y a partir de ahí todas las constituciones todas han repetido exactamente lo mismo el territorio de Venezuela es aquel que correspondía a la Capitanía General de Venezuela que nace en el río Esequibo no hay absolutamente nada que en el debate la contraparte la República de Guyana pueda decir mira pero es que yo tengo tal documento oficial o tal mapa oficial que pudiera generar algún manto de duda nosotros nos asiste la razón histórica jurídica política en este debate lo único que ellos pueden presentar es el laudo fraudulento ilegal no válido porque como todo hecho fraudulento no genera ningún tipo de derecho tú te puedes presentar en mi casa y decirme mira yo tengo este documento de propiedad de tu casa incluso yo pudiera retirarme de mi casa y decir bueno si tienes ese documento de propiedad de este inmueble está bien y si en el futuro se demostrara que ese documento de propiedad no es real es fraudulento el hecho de que tú hayas ocupado la casa por un tiempo sustentado en un documento fraudulento no te generaría ningún derecho de propiedad sobre la casa ningún hecho fraudulento genera derecho es lo único que ellos pueden presentar y es fraudulento primero porque se da un debate sobre un territorio donde la parte interesada donde la parte propietaria no estuvo involucrada no tuvo presencia no tuvo representación hay dos imperios para ese momento el imperio que iba de salida el imperio inglés un imperio que se caracterizó y se construyó en su control marítimo y por eso su interés por controlar la navegación que venía del río Orinoco y su salida por el delta Macuro y el imperio naciente el imperio norteamericano se reunieron para distribuirse América Inglaterra acordó entregar algunos territorios al norte de América y Estados Unidos se dio que Inglaterra se quedara con la salida al mar en la navegación del río Orinoco y con la posibilidad ya de la existencia de unas reservas de oro en ese territorio ahora en que momento hacen esa reunión una reunión que para sustentar la decisión presentan un conjunto de documentos completamente falso lo hacen en un momento de debilidad de la sociedad venezolana posterior a la guerra federal teníamos un estado débil teníamos una fuerza armada débil y teníamos una diplomacia débil esa es la verdad aprovechando un momento de división y de debilidad el imperio inglés dijo es el momento de avanzar sobre el territorio venezolano inmediatamente Venezuela denuncia ese hecho fraudulento y a medida que pudo incrementar su capacidad como estado como fuerza armada su diplomacia ante las naciones unidas obliga al imperio inglés a rediscutir el tema y al concluir en el acuerdo de ginebra un acuerdo donde claramente la contraparte reconoce que el laudo arbitral no había resuelto el problema y no lo puede resolver porque no tienen como demostrar que esa propiedad que ese territorio fuese de ellos meses después Inglaterra le da la independencia a Guyana y Venezuela reconoce a Guyana pero si uno lee con detenimiento la carta en la que reconocemos a Guyana dice con claridad que Venezuela reconoce a Guyana pero ese reconocimiento no le da absolutamente ningún derecho sobre la Guayana Esequiba y en esas condiciones que dejamos por escrito y que luego se repitieron en el discurso en las naciones unidas cuando se incorpora Guyana como nación a las naciones unidas en esas condiciones Guyana ha mantenido una relación diplomática con nosotros todos estos años siguiéndonos por el acuerdo de Ginebra como método para administrar un conflicto que tenemos eso ha funcionado así de manera coherente en todos los gobiernos los gobiernos bien se ha sumado también el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez a esta convocatoria que se le realiza a la comunidad estudiantil a participar en el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre de Ginebra